¡Guardate! Este enemigo no se ve No se ve pero contagia Y parece un resfrión No te metas en un lío Mejor quédate en tu casa En mi casa me voy a quedar En familia voy a compartir Y por Dios que respeten Y se queden en casa Hoy nos guardamos agua y jabón Y por Dios que respeten Que no nos cuesta nada Si le ganamos con precaución Perú campeón No escatimaremos ningún esfuerzo Porque la salud es el bien más preciado Unido Perú No escatimaremos el bien más preciado No escatimaremos el bien más preciado